La saga Jeepers Creepers no ha tenido mucha suerte con el paso de sus secuelas, ni siquiera con las que son autorales, mucho menos la más reciente que no cuenta con la participación del monstruo de Victor Salva. Aún así, no se puede negar que la biología original de esta criatura tan misteriosa es, cuando menos la primera, una gran obra de terror que presenta al Creeper formidablemente. Una vez concluido el casting que contaba con Gina Phillips como Trisha, a Justin Long como Darry y en el ese entonces desconocido Jonathan Brecht para interpretar al que sería uno de los monstruos más reconocibles del cine de terror, Jeepers Creepers se estrenaría en el año 2001. ¿Logró perdurar esta película al paso del tiempo? Vayamos a averiguarlo en lo que será un mes especial dedicado a esta franquicia y a otra en la que también estoy trabajando. Advertencia, la siguiente reseña contiene spoilers. Ni bien comenzamos, lo primero que vemos es el título de la película, para posteriormente ver un plano de la carretera donde los protagonistas Trish y Darry, ambos hermanos, conducen por un viejo camino casi abandonado. Mientras los dos hablan sobre sus vidas personales, tenemos algunos designios. En la lejanía vemos el camión del Creeper que lentamente se va acercando hasta casi pasarles por encima. Con sus seis velocidades y defensas de platino, vidrios polarizados, todos le hacen los mandados a mi rayo rebelde. Este incidente los hace recordar una vieja leyenda sobre una pareja, Kenny Darla, quienes desaparecieron en el mismo sitio hace 23 años, aunque su relación fraterna los termina distrayendo del tema. Avanzando por el camino, vuelven a toparse con el tipo del camión que tira lo que parecen ser cuerpos en una alcantarilla notando su presencia. Al ver esos extraños bultos, intentan reportarlo con la policía siendo perseguidos y atacados por el Creeper, dejándolos varados en el camino. Con el auto arreglado, Darry le dice a su hermana que se ha puesto a pensar en los cuerpos arrojados por el conducto, diciendo que quizá deberían volver y tratar de ayudar, si es que alguno está con vida. Creo que deberías revisarte el cerebro, hermano. Y aunque Trish no accede de buenas a primeras, el argumento del chico funciona. Regresan al sitio, que es una vieja iglesia rodeada de cuervos. Allí Darry se asoma torpemente por el ducto de hace unos instantes y tras escuchar un grito, se introduce en el mismo, obviamente cayendo, no matándose de puro milagro. Las cosas no mejoran mucho cuando en el lugar encuentra uno de los cuerpos arrojados, que todavía está vivo pero con una cicatriz de cesárea extrema así que no dura mucho. Por cierto, ¿quién es el decorador de interiores del Creeper? Debería despedirlo. Lleno de miedo le pide a Trish que busque ayuda y que buscará la forma de salir. El miedo de este aumenta cuando confirma la leyenda contada minutos antes al encontrar los cuerpos de la pareja desaparecida. Aterrado logra escapar y ambos hermanos se van de la zona llegando a una gasolinera donde se vuelven a cruzar con el camión que va de regreso a la iglesia. Las cosas se tornan más extrañas cuando dentro del restaurante reciben la llamada de una mujer que les pregunta si ya vieron a los gatos y dándoles detalles sobre lo que está pasando. Además de introducirnos la mítica canción del monstruo. La noche llega ya habiendo hablado con la policía siendo avisados de que el conductor del camión estuvo en su auto olfateando la ropa sucia de Darry. De camino, mientras son escoltados por los oficiales, los cuales descubren que la iglesia ha sido quemada en su totalidad, los hermanos tratan de deducir a quién se están enfrentando. En ese mismo instante, la canción mencionada por la vieja loca suena en la radio, siendo atacados los policías por la criatura que estaba sobre el techo del vehículo, en lo que es una escena bastante bien lograda donde la cabeza del oficial cae en el auto de estos dos que se detienen en medio del camino. Es aquí donde podemos ver al creeper de más cerca que le da un rico beso de lengua a la cabeza del sheriff, mientras que parte del humor negro de la cinta se hace presente con el cartel de detrás que dice sabe muy bien. Escapan hasta llegar a la granja de una señora la cual está llena de gatos, tal y como dijo la vieja del teléfono, que aunque al inicio se porta hostil, no tardan a ayudarlos cuando el creeper aparece atentando contra la vida de sus meninos. Entrando a su casa, enfrentando a la señora que no es rival para el hombre del sombrero que finalmente deja ver su rostro. La persecución continúa en el auto donde con mucho esfuerzo logran atropellar al creeper, siendo Trish uno de los personajes del cine más inteligentes, pues repite este proceso en varias ocasiones, despedazando a la criatura de ojos avejentados y con alas que han envejecido muy mal visualmente al paso del tiempo. Los dos escapan llegando al siguiente pueblo para hablarle a sus padres en la jefatura de policía. Allí la vieja loca del teléfono pasa de ser eso para convertirse en la vieja loca de la realidad. Ticha les revela más sobre el creeper diciendo que cada 23 primaveras debe despertarse para comer ciertas partes de los cuerpos de las personas para poder seguir viviendo y asimilando como parte de él dichos órganos. En ese instante la criatura llega a la central de policía cojeando, buscando uno de los hermanos para comerse lo que está buscando de ellos. Pero para averiguar a quién de los dos quiere, debe oler el miedo de ambos para encontrar algo atractivo para él. La luz se va del sitio, solo quedándolas de emergencia que apenas iluminan el lugar. Si bien la criatura está obsesionada con los hermanos, en el estado en el que está no puede hacer mucho, así que se come un reo y a un policía para recuperarse. Mientras que la loca les advierte de que el destino de uno de ellos es gritar hasta la muerte mientras suena la canción Jeepers Creepers de fondo. Los oficiales tienen sus propios problemas al enfrentarse al monstruo que los despedaza con relativa facilidad para encontrarse con el trío que no tiene forma de salir. Ignora a la vieja loca pues nada de lo que tiene le llama la atención y se encuentra con los hermanos, olfateándolos y escogiendo a Darry y aunque los oficiales tratan de detenerlo y Trish busca negociar con él, este se va volando por la ventana ante los gritos de la hermana que ya no puede hacer nada por su hermano. La mañana llega y esta no recibe consuelo ni siquiera de la vidente, saliendo del edificio a contemplar el cielo y ver a un cuervo que la cámara sigue hasta una vieja fábrica abandonada donde entre más ingresamos los gritos de Darry se oyen más y más cerca hasta detenerse, al unísono de la canción emblemática de la saga. ¿Y qué quería el creeper del muchacho? Sus ojos, ya que los de él estaban viejos. Así que terminamos con un plano donde podemos ver a través de los globos oculares de Darry para ver los nuevos ojos de la criatura. Jeepers Creepers se mantiene como una buena película de terror, con un resultado bastante redondito, manteniendo el suspenso de principio a fin y creando la imagen del creeper como esa amenaza de la que los protagonistas no podrán librarse fácilmente, teniendo un gran inicio que sirve para establecer a los personajes como hermanos en lo que es uno de los grandes aciertos de esta historia. No solo el hecho de variar del típico recurso de tener a dos personajes de distintos sexos para emparejarlos, sino que además creando una relación fraternal creíble, donde hablan de asuntos importantes para ellos como lo son su madre y sus relaciones interpersonales, teniendo conversaciones que aportan a las revelaciones que tendremos más adelante. Con ello me refiero al tema tocado por los dos sobre una leyenda urbana de la carretera en la que están, donde una pareja desapareció hace 23 años en circunstancias todavía desconocidas. Todo esto después de toparse con el camión que no pudo tener una mejor presentación, al verlo acercándose cada vez más desde la ventana trasera del auto para después dar risa ver el final de dicha leyenda, aunque aquí tenemos una situación que requiere de un par de concesiones extra con las decisiones que toman los personajes, sobre todo el chico. Esto al querer volver a la iglesia donde vieron al extraño sujeto tirar lo que parecían ser cuerpos, no siendo la decisión más acertada y aunque el guión trata de justificarlo al decir que el pueblo más cercano está a varios kilómetros de distancia, quizá algo más creíble habría sido que el creeper les dañase el auto desde mucho antes, más cercano a la iglesia para explorar debido a la curiosidad o bien que hubiesen visto algún tipo de teléfono en la zona aunque este estuviese descompuesto después. Pero el regresar así como así, no sé, no creo que sea la decisión más inteligente de los chicos que mayoritariamente tienen un comportamiento más acercado a lo realista, donde salvo el final debido al lazo que uno a Trish y a Darry, los dos se mueren de miedo, principalmente el muchacho, al que Justin Long logra darle ese gesto de terror en el rostro, ese temblor y tartamudez dignos del estado mental en el que se encuentra tras su macabro encuentro. Fuera del detalle de regresar a la iglesia, el guión está bastante bien construido, preparando al espectador para las situaciones que están por venir e insinuando los poderes psíquicos de Jessel, quien se nos introduce mediante una llamada que pese a no tener mucho sentido de momento, revela detalles importantes de la historia hasta ese punto como de otros que irán llegando, tales como la casa de los gatos, la canción preferida de la criatura, sus ciclos de alimentación y lo que dará paso al final, el hecho de que uno de los hermanos tendrá un destino aterrador, dejando abierta, al menos por unos minutos, la posibilidad de que el futuro de estas visiones o sueños puede cambiarse, aunque al final no lo sea. Dentro de estos elementos en la trama para su final tenemos, por ejemplo, el inicio de la relación de los protagonistas con el camión en la carretera, insinuando desde ya que son un blanco futuro. El hecho de que el evidente advierte más bien a Darry en vez de a la chica y que una vez este los encuentra de nuevo, huele únicamente la ropa sucia de Darry ya dejando en claro que algo en él le atrae por encima de la chica. Que de hecho, algo que nos menciona la evidente ya al final, es que lo que le parece atractivo al creeper es cierto olor que desprende el miedo, siendo evidente que el que más señales no de miedo sino de pánico ha demostrado, no es otro que el personaje de Long. Que por cierto, un detalle sutil, reforzado por la canción insignia y los ojos casi blancos del monstruo, es eso que está buscando de los chicos, lo que hace que el final funcione tan bien mientras al unísono suena dicha canción, mientras vemos el cuerpo del joven que no pudo detener la profecía que le deparaba, siendo que el monstruo estaba buscando sus ojos. Otra cosa que hace muy bien esta película es su villano, primero mediante su camión el cual tiene este aspecto viejo pero siendo una amenaza debido a su velocidad y resistencia para después dejarnos ver a la criatura a plena luz del día desde la lejanía, donde si bien no podemos verlo con detalles y prestamos atención, podemos apreciar parte de sus características no humanas, asentando el precedente de que no es algo común a lo que estos chicos enfrentarán. También ayuda mucho que mayormente lo veamos desde las sombras remarcando su silueta propia de un espantapájaros, viéndolo hacer cosas extrañas y sobrehumanas como cuando ataca a los oficiales desde el techo de su auto para finalmente, ya a más de la mitad de la película, ver su rostro que luce todavía muy bien con ese maquillaje, aportando la oscuridad del escenario para ello y mostrando sus alas, que es con lo que logra moverse tan rápido de un sitio a otro sin su vehículo, el cual más que un medio de transporte para él no es para las víctimas que va recogiendo para juntar piezas que le sean de utilidad para su regeneración. El creeper como monstruo resulta destacable, retomando los elementos paranormales del cine de terror adolescente pero agregando características propias que lo hacen poseedor de cierto misticismo que lo hacen atractivo como villano, sin duda el mayor mérito de la saga. Si bien tenemos momentos que no han envejecido muy bien, principalmente los efectos generados por computadora, estos son los menos, no afectando el visionado general de la película que teniendo esta estética oscura permite ver lo que sucede, empleando algunos trucos de cámara para momentos puntuales como lo son la velocidad de la criatura o bien cuando lo vemos caminar por las paredes. En general tenemos una estética muy marcada con un alto énfasis en lo profano, esto con la iglesia en ruinas como el hogar de un demonio, la propia capilla que este creó con los cuerpos de sus víctimas, realizando en palabras de Darry una especie de capilla cistina perturbadora, la cual luce muy bien y aunque podríamos ver como defecto que algunos de los cuerpos parecen plastificados al ser muñecos, el contexto de que el creeper los embalsama de alguna forma justifica este aspecto que luce mucho menos vivo, menos humano. Es aquí donde quiero detenerme un momento por lo que comentaba antes, lo de la imagen profana que se toma en momentos de la película. No sé si estoy sobreanalizando, probablemente lo sea, el hecho de que estos elementos estén presentes, las conductas del creeper sobre oler ropa interior de menores de edad, no sé, percibo cierto comentario o golpe a la iglesia y sus ya famosos crímenes o bien cierta filtración de la persona que está detrás de todo esto, el propio Salva, sujeto al que ya todos le conocen su vida criminal. Sea como sea es indudable este aire un tanto erótico perturbado en la película, sobre todo del monstruo hacia Darry. En conclusión, Jeepers Creeper es una muy buena película, que aunque en algunos apartados visuales ha envejecido, mayormente se sostiene en la recreación de sus eventos y cómo los quiere mostrar y contar. Posee un monstruo reconocible de estética aterradora y comportamiento también incómodo y sádico que no pudo emularse de nuevo en sus posteriores secuelas al menos a este nivel. Tenemos una relación fraternal creíble, lo que da más peso al final trágico de Darry, con Trish quedando desconsolada al final, lo mismo que con la vidente que según se nos muestra nadie le cree y al ver que no puede hacer nada para evitar las cosas malas, ella misma prefiere creer que está loca. Una película con un gran manejo del suspenso con respecto a su criatura estelar, una bien lograda atmósfera de terror donde la oscuridad es amiga de la cinta sin entorpecer la imagen, al contrario, aportando para nutrirla y hacerla todavía más aterradora. Sin duda la mejor entrega de la saga, lo cual es una pena, ya que todavía hay tres películas más por revisar donde la calidad va decreciendo hasta la deformación y destrucción de todo lo bueno creado aquí, pero ya llegaremos a ello. Sin más, yo me despido, soy Diefuan y nos vemos en el próximo video. Recuerda que la miniatura fue realizada por el gran Franco Presenda y que sus redes sociales para que lo sigas estarán debajo en la descripción. Si lo deseas puedes convertirte en miembro del canal para desbloquear algunos beneficios, como ver los videos antes que nadie o bien ser mencionado al inicio de ellos. No olvides ir a verme en directo donde hago otro tipo de contenido.